mis amigos primer día del mes de junio aquí estamos aquí les habla Darío Fernández acompañándolos a todos ustedes gracias por la sintonía gracias por estar ahí y sobre todas las cosas gracias a Dios por vivir en los Estados Unidos de América este fin de semana fue un fin de semana largo en el día de hoy y yo sé que todavía muchos están de vacaciones pero bueno en el día de hoy se conmemoró Memorial Day en los Estados Unidos en el cual recordamos a todos aquellos que han entregado su vida por la libertad de esta nación a todos de aquellos que de alguna manera han hecho posible que nosotros hoy podamos decir que vivimos en uno de los mejores países del mundo y yo creo que eso es sumamente importante así que damos gracias por eso y también a todos los que ayer estuvieron también trabajando ¿por qué no? para hacer posible este recordatorio recordar a todos aquellos que de alguna manera entregaron su vida por la libertad de los Estados Unidos en diferentes batallas en el mundo en diferentes guerras bueno muchas cosas que compartir con ustedes en el día de hoy quiero entrar saludando ya a nuestro gran amigo Héctor de Best Class Insurance South donde usted puede obtener cualquier póliza de seguro que usted necesite y esto es importante porque estar bien asegurado es sumamente 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 importante así que llame al 305-964-7814 305-964-7814 para que usted pueda tener gratuitamente escúcheme bien una revisión de su póliza y yo estoy seguro que Héctor con todo su equipo le podrán buscar a usted el mejor precio para que usted esté bien asegurado mire que hoy precisamente ha comenzado ya el tiempo de huracanes y a veces nosotros decimos bueno no pasa el huracán no va a pasar esto va a ser igual que el año pasado va a ser un cuento no 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 se me quede usted con esa idea de que todo lo que le dicen es un cuento es verdad que muchas de las cosas que dicen que son cuentos pero usted tiene que reconocer que estar bien asegurado es sumamente importante así que Best Class Insurance South 305-964-7814 aquí está para buscarle mejor precio a usted con dos locaciones una en Jalía y esta que está en el South West tiene más locaciones que estaré hablando de ellos próximamente así que gracias a todos los que están por ahí y si necesitas un buen seguro ahí lo tiene bueno quiero seguir el programa hoy saludando a al a lesbi sánchez dice ayer te vi te saludé gracias hermano hermana ahí estamos gracias a todos los hermanos y hermanas que estuvieron ahí en el día de ayer y voy a seguir ya la nota con lo que sucedió al día de ayer el día de ayer fue el juego entre Venezuela y Cuba un juego de pelota que tuvo una gran repercusión a nivel mundial y políticamente también políticamente también muchos dicen bueno pero esto no es una cosa de política bueno vamos a ponernos en perspectiva el régimen totalitario asesino que impera en Cuba desde 1959 ha usado todos los medios los medios de pelota los medios médicos la medicina la parte científica todo lo ha usado en su conveniencia para generar una expectativa sobre un sistema totalitario asesino que no funciona los peloteros que estaban aquí definitivamente escúchenme bien y no me malinterprete estaban en representación de Cuba en representación del pueblo pero también desgraciadamente lo tenemos que decir en representación de la dictadura o sea cabe destacarte que cuando ellos salieron de Cuba fueron despedidos por el títere más grande que ha tenido la historia de Cuba que se llama este señor Díaz Canel eso es una realidad perdonen que yo lo diga de esta manera y quizás algunos no estén de acuerdo conmigo no o sea que la política está involucrada en todo esto por eso hago todo este recuerdo no fue un momento en el cual muchos estuvieron allí ahí pueden buscar las imágenes para que las vean se gritaron diferentes consignas de diferentes ideas que se dijeron en alto muchos tenían la hasta cierto punto y entre ellos yo tenía la idea de que alguno de los peloteros cruzara la cerca y entrara para donde estaban las gradas no se quedaran como se quedó el otro pelotero o si lo compraron o no pero bueno el caso es que ya está en tierra de libertad etcétera hubieron muchísimas personas allí también una de las cosas que me llamó mucho la atención es que aún teniendo asientos vacíos el estadio no dejó entrar a muchas de las personas que estaban afuera y que no pudieron comprar entrar quizás se justificaron con el virus del partido comunista asesino chino del cual estaremos hablando ahorita también y en ese sentido había muchas de las sillas que tenían unos o sea como unos tie rap y de esa manera no podían sentarse la gente pero bueno yo creo que todo fue un éxito un éxito total un éxito en el cual los que pudimos entrar nos pudimos expresar libremente aunque algunos momentos llamaban la atención de algunos carteles sobre todas las cosas en la parte del home en el cual cuando usted la cámara del home enfocaba a home se vio en la televisión cubana algunos science que decía dictadura días canel lo que ya ustedes saben patria y vida la foto de luis manuel y fuera un momento también alegre porque de esa manera los que viven en cuba pueden ver la realidad de un lugar como los eeuu que es libertad que no es que tú salgas por la calle y te maten como ellos le dicen allá a los cubanos el momento más importante hasta ahí el resumen de todo lo que sucedió y